El presidente del Comité Cantonal de Deportes, De Pérez Celedón, confirmó a TV Sur que los Juegos Deportivos Nacionales 2021 fueron ratificados durante las últimas horas para finales de este año. Faltan detalles por aclarar, pero las justas siguen en pie. El Consejo Director del Deporte ratificó los Juegos Nacionales para el 2021, indicando que lo mismo se realizará. Hay unas modificaciones al reglamento y algunas situaciones, también estuvo presente el Ministro de Salud para poder gestionar los trámites en cuanto a las disciplinas de contacto. Entonces, efectivamente, los Juegos Nacionales para el 2021 van a ser una realidad, así que invitamos a todos los atletas a prepararse de una buena forma para ir a realizar una buena justa 2021. Las disciplinas generaleñas siguen su preparación.